El diputado Gilbert Caro Estuvo bajo lo que es la opresión de este sistema chavista Y que se ha visto involucrado en tantas situaciones irregulares Y una de ellas se está denunciando recientemente, Gilbert Y quisiera tu opinión al respecto Porque hay organizaciones a favor de los derechos humanos de los internos Que denuncian la elaboración de esquemas de huelga de hambre Para que le favorezca a los reclusos que ya cumplieron con sus beneficios procesales El estado de derecho que les corresponde Pero pareciera que hay otra situación paralela a este reclamo Que se está armando ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué te dice tu fuente? Bienvenido Bien, gracias En primer lugar, quien te habla ha estado innumerablemente en huelga Yo no perdí la cuenta en cuántas huelgas de hambre tuve que hacer De hecho, en una oportunidad tuve que coserme la boca para poder exigir mis derechos Y yo creo que el derecho humano, valga la redundancia, es un derecho que puede pedir cualquier persona Que esté en la cárcel De hecho, nosotros hicimos una huelga para que hubiese elecciones en el 2015 No sé si la recuerda Ahora, detrás de esta oleada de noticias de huelgas de hambre en las cárceles Se maneja un complot directamente con la dictadura A través, mi fuente me dice que han ido a las cárceles a acomodar y a condicionar a pranes Para que luego estos manden a la población a generar zozobra y culpar a la oposición Miren, en primer lugar, ya el pueblo está en la calle Y lo que ha perdido el pueblo es miedo Porque, ¿qué es lo que hace la dictadura? Saca los pranes Nunca dijeron en dónde estaba el pran de Aragua Nunca dijeron cuando intervinieron Tocuyito en dónde estaba el pran de Tocuyito Venga usted a ver qué noticia pública que la acaba Que a la acaba se le acaba Porque la acaba, se te acaba la mantequilla de llevar Ferrari Mientras el pueblo pasa hambre Se les acaba el discurso de que hay sanciones cuando tú entras a la cárcel Y llevaste cantante a la cárcel de Tocuyito Y los pranes Venga usted a saber en dónde ustedes los tienen Porque no es que intervinieron la cárcel de Tocuyito, la cárcel de Tocorón, la cárcel de Puente Ayala O las cárceles que las conozco muy bien Porque allí ustedes me mandaron Ahora, pero también tengo muchísimas relaciones que están claras Y que ustedes sacan a los pranes para que los cuiden Para que generen zozobra Para darle dinero Y a su vez ese dinero sirva para perseguir a la oposición Porque tienen detrás del telón Mire, ustedes tienen los tribunales del terror Un terrorismo judicial Pero también tienen a los pranes a su favor Y esa delincuencia Porque ustedes también Ustedes son los propios delincuentes Diosdado Cabello, Nicolás Maduro y su clan Se compinchan con el 23 de enero Que ahí tienen a un tal Valentín Santana Que se cree Dios Déjenme decirles Que el pueblo les va a pasar por encima Porque en el 23 de enero somos mayoría Lo que pasa es que a través del miedo Entonces tienen un complot Y lo denuncio Los colectivos Las fuerzas del FAE Que ahora cambiaron otro nombre Por eso hay que denunciarlos En las organizaciones internacionales A Miguel Domínguez Tú tienes un clan de asesinos Para evitar un caracazo Porque así le llamaron Al grupo de FAE asesinos Que los sacaron presos Con antecedentes Los vistieron de policía Ahora, ¿quiénes son los malandros en Venezuela? El cuerpo de Miguel Domínguez Que ahí está metido Frei Bernal Y Frei Bernal en Táchira Lo que genera es miedo Entonces, tienen una componenda Entre el grupo de Miguel Domínguez A ti te denuncio, Miguel Domínguez De frente Que me tuviste nueve meses bajo una escalera Pero nunca te me doblegué Me tuviste nueve meses en una escalera Sin un baño Sin regadera Sin poder Bueno, ahí sobreviví Pero a donde no pudiste obtener, Miguel Domínguez Fue mi voluntad Porque ni siquiera la cara me la viste nunca A ti te denuncio Que tienes un complot Con muchos asesinos Y con las cárceles Y conjuntamente con los colectivos Así que el pueblo está alerta ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Porque yo desde aquí Sigo trabajando por la libertad de Venezuela Meter testigos que no te tengan miedo Dios dado cabello Nosotros vamos a tener testigos Que no los puedas comprar con una bolsa de clas Vamos a tener testigos Que no se van a vender Ante ti ni ante nadie A través del miedo Vamos a tener testigos En el último rincón del Tamacuro En donde estuvo María Corina ahorita Y la avalancha de gente que la quiere Ella va a estar al frente de este timón Pero en este barco seguimos remando Mucha gente Nosotros somos muchísimos que estamos en esto Y te aseguro que somos Más los buenos Diosdado cabello Que ustedes Porque una minoría No puede nunca gobernar A una gran mayoría De lo que es el pueblo de Venezuela Y si nos dejasen votar nosotros El derecho internacional que tenemos De ir y acudir a la junta Los atropellamos en voto Porque ustedes perdieron el pueblo Ustedes perdieron la calle Ustedes perdieron la esencia Ustedes perdieron hasta el dinero Que tenían para comprar conciencia Porque lo que hacen es comprar Honores, voluntades y conciencia Y hago un llamado a la Fuerza Armada Por favor, abran los ojos Porque cuando ellos quieren a ustedes Los atropellan como les da la gana Los meten hasta en la última mazmorra Y los asesinan Como han asesinado a militares Gilbert Sin duda Que este esquema Que se denuncia Con la utilización de colectivos Militares Policías Y presos Y presos Esto puede generar Mucho terror Su sobra Incertidumbre En la población venezolana Pero Si algo hemos visto A la distancia Es que se ha perdido el miedo Quisiera conversar contigo Al respecto En como La población venezolana En esta campaña Tan sui generis Se ha cargado De mucho valor Para enfrentar Esta opresión Que todavía sigue Acorralando a Venezuela Pero pareciera que dijeron Ya está bueno Ya se acabó Estamos en los estudios Con Gilbert Caro Él fue diputado Del parlamento venezolano El parlamento legítimo venezolano Ya venimos con más ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!